A esta señorita que tenemos aquí le tenemos que hacer un cambio de imagen urgente No se diga más, acompáñame A este pelo le tenemos que dar belleza y amor Pero antes tenemos que restaurar ese manto porque tiene un poco de nudos en la capa interna Pero tranquila mi amor, que no hay nada que no pueda resolver la maicina Como te extrañaba mi amor Y vamos a espolvorear por todo su manto nuestra poderosa maicina Pero esta maicina está mezclada con bicarbonato sódico Relájate, ya te explico por qué Nuestra carta para cepillar en sentido hacia donde cae el pelo Y es que lo primero que tenemos que hacer es organizar el pelo ¿Pero por qué mezclé bicarbonato sódico con maicina? Pues esto sirve prácticamente como un bañito en seco Y recuerda que el bicarbonato sirve como un pulguicida Y sí, a esta niña no le gusta para nada la peluquería Y para que se acostumbre tenemos que ponerle carácter ¡Ey! Ya, cállese ¿Qué pasa pues? Exacto, pero si no funciona la sobornamos ¡Eh! Mira, quédese quieta si no no hay pata de pollo Así mismo y tres meses sin agua Es que el soborno nunca falla Y ya luego de cepillar en sentido hacia donde cae el pelo Metemos retro y cepillamos en dirección contraria A lo que llamamos contrapelo Y es que así vamos a sacar esos nudos que están pegaditos a la piel Y ahora con nuestro peine de metal vamos a sacar esos nudos que están casi sueltos Y así vamos a lograr sacar este poco de nudos que tenía acumulado en todo su manto ¿Quién iba a pensar que tenía este poco de nudos? Las uñitas no están muy largas pero un pequeño corte de uñas es lo que vamos a hacer Cortándolas al mismo nivel de su plantar Y ahora con nuestros algodones y un limpiador auricular limpiamos esos oídos Recuerda que no podemos limpiar en la parte interna, solamente el pabellón externo Usted está muy chiquita para gobernarse Y eso va contigo y contigo también ¡Carajitos! Es hora del baño y para un baño increíble un champú para Yorkie Y también vamos a utilizar una crema condicionadora Ya va, pero falta también nuestra mascarilla reparadora Pero hace falta realzar esos colores y que mejor que nuestro champú de color extremo El coctelito mezclando ambos champú y nuestra crema condicionadora Agua bendita y meneamos ese coctelito Agua bendita para ese pelo Y recuerda que el champú de Yorkie nos va a ayudar contra esa resequedad Además de aportar brillo y elasticidad para ese pelo que lo necesita muchísimo Y es que recuerda que un pelo nutrido crece más y se rompe menos Sí, sí, ya, deja los gritos que nadie te va a ayudar Nuestra mascarilla reparadora de 5 propiedades Y es que esta combinada con el champú de Yorkie hacen una combinación perfecta Ya que esta mascarilla nutre, repara, desodoriza, desenreda y suaviza el manto Y este besito te suaviza el corazón Y ahora con una carta de cerdas blandas cepillamos para evitar que se nos enrede el pelo Y así también la mascarilla penetra mucho mejor Es que ni Karol G se baña así como se baña esta nena Sacamos bien la mascarilla y cualquier residuo de champú que haya quedado Y tú, Dios, deja de salirte Ya ve como me tienes la peluquería Parece una piscina Pero lo que sí parece es que a esta niña no le gusta para nada la sopladora Pero relax, que el plan B con B de vitico no falla Agarramos una toalla y se la colocamos como caperucita roja Dios mío, este plan B de vitico como que nos salió mal Ah no, verdad que tarda un poquito en hacer efecto Ya que por más que no quiera tenemos que secarla a juro u obligado Pero poco a poco ella se tiene que ir adaptando a la peluquería Lamentablemente esto es para toda su vida Así que se adapta o se adapta Pero no te olvides, amor y mucha paciencia es lo primero Y tú, no te olvides de orar, tres padres nuestros A trasquilar Espérate, falta la limpieza higiénica en la popola Limpieza higiénica en la popola y el asterisco Y aprovechamos con una cuchilla de 16 milímetros Para hacer blending en el lomo Prácticamente pasándola en el medio del retiro Este nos va a ayudar a darle una mejor estructura a su espalda Y así quedará más pulido a su manto Y ahora sí, con nuestras tijeras comenzamos a trasquilar Marcando angulaciones y terminando por esa carita tan hermosa que tiene Un revitalizante iluminador con omega 3 Nuestro spray texturizador para darle un mejor acabado Y no te olvides del perfumazo para volver loco a esos perritos Y si vino toda despechada, entrégala toda empoderada Pero mira, nada más ese cambio Y esto tan solo en la primera peluquería Un manto restaurado completamente Y con esa carita que no rompe ni un plato Sí, claro Y ahora te toca a ti Conan ¿O quién viene? ¿Tú Winniepoo? Ya va, ¿y ese juguito de piña de quién es? ¿Tuyo o tuyo? Dios, es que me tiene como la esclavisaura Nos vemos amigos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video